Vamos a ver a continuación qué herramientas de máquina virtual tengo disponibles. Lo primero que voy a hacer es iniciar una máquina virtual, tras lo cual comprobaré que arranca en una ventana. Una de las ventajas de las máquinas virtuales es que puedo ahora, por ejemplo, seleccionar otra máquina virtual y arrancarla también. Bien, uso el anfitrión, me dirá que evidentemente no hay nada que pueda arrancar, pero lo que quiero demostrar en pantalla es como tengo dos máquinas virtuales, en este caso ejecutándose de manera simultánea. Una está cargando los archivos y la otra ha dado un error. Es decir, estoy simulando que tengo varios archivos a la vez, que tengo varias máquinas, que tengo varios ordenadores ejecutándose a la vez dentro de mi ordenador. En cualquier momento simplemente puedo pararlos, apagando las máquinas virtuales. Una cosa que me interesa ver ahora mismo es la siguiente. Si yo estoy trabajando con una máquina virtual, vamos a trabajar con esta máquina, voy a abrir VirtualBox, aquí, lo voy a poner de fondo. Esta máquina, al maximizarla, veré cómo me deja unos ciertos bordes en la pantalla. Voy a explicar a continuación qué operaciones podemos realizar con una máquina virtual. La primera operación que puedo realizar a través del menú máquina es que la puedo pausar, donde si la pauso, se queda justo en el punto en el que se haya quedado. Si la he pausado, podré volver a máquina y decirle en pausar que quiero volver a ejecutarla. Cuando la máquina está en ejecución, puedo reiniciarla o puedo realizar un apagado ACPI. En este caso, vamos a ver, me está diciendo que ha fallado al arrancar, simplemente porque probablemente no encuentra el archivo de inicio. Me está diciendo, en este caso, que no puede arrancar porque no he encontrado un procesador de 64 bits. Bien, no pasa nada. A continuación, si realmente tengo un procesador de 64 bits, reiniciaré y funcionará. Pero esto no es lo que quería ver ahora mismo, no es el mensaje de aquí dentro. ¿Cuál es la diferencia entre reiniciar y el apagado ACPI? Cuando yo reinicio, simulo que le doy al botón físico de reiniciar que existe en la torre. Mientras que si lanzo el apagado ACPI, simulo como que pulso una vez el botón de apagar. No lo mantengo apagado, por tanto, sino que lo pulso una vez, con lo cual se supone que he enviado el mensaje de apagar al sistema operativo. Mucho más interesante me parece este menú llamado VER. Dentro de este menú VER, yo puedo cambiar al modo ajustado o puedo cambiar al modo de pantalla completa. Mucho cuidado porque me dice que el modo de pantalla completa es HOST y la letra F. ¿Cuál es la letra HOST? La letra HOST suele ser, la tecla HOST suele ser el control que hay a la derecha de la barra espaciadora. No la tecla CONTROL que hay a la izquierda, sino la tecla CONTROL que hay a la derecha. Por eso es muy conveniente, es muy recomendable que recordemos esto y que no usemos VirtualBox a través de un ordenador portátil o por lo menos no lo usemos en un portátil que no tenga tecla de CONTROL derecha, ya que nos puede causar algún problema. Por tanto, entrar y salir, porque el problema no es entrar, el problema es saber cómo salir. De pantalla completa es CONTROL derecho y la tecla F y cambiar al modo ajustado es CONTROL derecho y la tecla C. ¿Cuál es la diferencia entre pantalla completa y modo ajustado? Pantalla completa, me pone en pantalla completa y no me distorsiona en la proporción de la pantalla. Mientras que modo ajustado cambia a pantalla completa, pero además lo que hace es que me estira como chicle si es necesario, si la resolución de la máquina virtual no coincide con la resolución de mi ordenador, la máquina original. Yo suelo considerar mucho mejor, me suele gustar bastante más cambiar a pantalla completa. Hay otro modo que de momento todavía no vamos a ver, porque nos puede marear bastante, que es cambiar a modo fluido, que de momento no podemos ponerlo porque no se puede activar hasta que el sistema operativo no ha sido arrancado con modo de gráficos, es decir, con una interfaz de usuario. Cambiar a modo fluido lo que hace es integrar completamente la máquina virtual dentro de la máquina real. Lo que voy a hacer de momento, insisto, es cambiar a pantalla completa y el programa me advierte, y es importante esta advertencia, será cambiada a modo pantalla completa, puede volver a modo ventana en cualquier momento pulsando host y f. Otra cosa que voy a decir es que si pulso cambiar, comprobaré como he cambiado, voy a ignorar de momento este mensaje, a pantalla completa y me fijaré que siempre hay una barra abajo que me permite ver los parámetros de máquina con los que estoy trabajando, con lo cual, si ahora quiero volver, simplemente tendré que pulsar control derecho y la tecla F o simplemente tendré que volver aquí abajo y pulsar, como podemos ver, han salido dos, y pulsar como podemos ver este botón, el botón del medio, que es salir del modo pantalla completa o salir del modo fluido. Por tanto, si nos encontramos en pantalla completa y estamos atrapados y no sabemos cómo salir, simplemente tenemos que pulsar control derecho y la tecla F o bien venir aquí abajo y pulsar este botón del medio, salir de modo de pantalla completa o fluido.